A ver Top 5 Borzoidog Top 5 Borzoidog Número 5 Dog Slip Número 4 Gofiadog Exalcus-420 Quiere que hagas lo siguiente Aviéntate desde una de las mitades del puente Mientras gritas soy corazón roto Corazón roto corazón roto Número 2 Dog Spin Honorable mention Número 1 Dog Star Yo Ay se volvió a poner Adiós Adiós Adiós